Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de En Crudo Light. Como siempre, intentaremos contaros las cosas tal y como las vivimos. El pasado 26 se celebró una manifestación de Atocha Sol, convocada por la plataforma Eurovegas No, para protestar por la construcción del gran casino que se quiere hacer en Madrid y donde se le quieren poner cantidad de infraestructuras como metro, aeropuerto y gastar un dinero que realmente ahora mismo, por otra parte, se está recortando en servicios básicos como sanidad y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡No hay pan para tanto chorizo! ¡No hay pan para tanto chorizo! Ponemos como ejemplo que están subiendo el IVA en productos de primera necesidad, que ya hay gente que no puede comprar y, sin embargo, quieren eximir de pagar impuestos a una empresa cuyo propietario es una de las mayores fortunas del mundo. También nos están privatizando bienes comunes y necesarios como el agua, por ejemplo, alegando que si hay poca, que si utilizamos mucha. Sin embargo, a este señor le van a permitir la creación de unas fuentes monumentales, así como un campo de golf. En un momento en el que el país se ve asolado por la corrupción y que puede traer muchísimos más males. Por eso nosotros nos ponemos diametralmente. Hay un tema también que es el tema, por ejemplo, de la transparencia. Hay transformación y no nos la han dado. De hecho, se ha admitido a trámite una queja presentada por la plataforma Eurovegazno y la tiene ahora mismo la defensora del pueblo. Y esperamos que no responda. Llevamos más o menos un año, llevamos varias protestas, han sido puntuales, a raíz de las visitas de la compañía de la empresa americana. Sí, ya lo estamos. Pero esta, digamos, es la primera manifestación que convocamos y más no ayuda. Evidentemente nos llega a través de los medios de comunicación, pero todo apunta a que ellos siguen negociando que el proyecto siga adelante. No salen, pero sí que estamos de alguna manera esperando que haya una respuesta inmediata y que se diga a la de la ubicación destructiva del proyecto. Yo creo que eso está decidido, pero no se ha dicho todavía, pero es un punto importante que se tiene que desvelar. El tema de la ley y todo apunta a que va a ser en Alcortón, pero bueno, a día de hoy no nos lo han dicho. No queremos obreras, no más engaño, no más fraude, no más desigualdad, no más corrupción. El pasado lunes, sobre las 10 y media de la mañana, cuatro familias inquilinas de la empresa municipal de vivienda, junto a miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y vivienda del 15M, se encerraron en las oficinas de la EMV. Y decían que no se iban a ir hasta que pudieran hablar con alguien que les diera una solución sobre estos desahucios. Pasó todo el día y no solo no les recibió nadie, sino que se negaron siquiera a darle cita. ¿Tiene un desahucio? ¿Cómo no lo dejáis pasar? No me empujéis, no me empujéis. Ya pasa porque se lo ha desahuciado y va a pasar. No la tocas, va a pasar. Va a pasar y punto. Aquí no se empujan a nadie, hombre. Aquí no se empujan a nadie. Aquí no se empujan a nadie. Que no nos vamos a ir hasta que se cumpla la ley. Porque ha sido la ley la que ha dicho que el desahucio se paraba porque ellas iban a negociar. Entonces, hasta que no se cumpla la ley, os damos el número de juzgados, os damos todo. Ellos mismos nos dijeron que negociaban con nosotros. Y aquí no ha bajado nadie. Todavía le estoy esperando al señor. ¡Que baje el que se desahucia! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje el que desahucia! ¿Quién tiene que ir para glucemia? ¿Ah? ¿Quién dice que no? ¿Pero cómo vamos a dejar que la gente no coma? Documentación, por favor. Yo no la tengo. Sí, a ver, salgan para... ¿Les dan un poco de pan? Bueno, ahí vamos. ¡Ah, hombre, por favor, ser humano! ¡No, coño! ¡Eso es como Marta Llega! Ustedes quieren hacer sus reivindicaciones, las pueden hacer todas las que quieran, pero esto no es una fiesta, vamos a hacer aquí un picnic, ¿vale? Ahora mi marido murió el 24 de octubre. Nada más morir mi marido, en diciembre me mandaron una carta diciéndome que me echaban. El contrato estaba a nombre de mi marido, se niegan totalmente a renovármelo a mi nombre, claro. Quieren que yo pague la deuda, pero me echan a la calle de todas maneras. Bueno, el día 22 de enero tenía el desahucio. ¿Y ahora hasta qué plazo le han dado? Ahora me han dado... Hasta el día 14 de febrero. Gracias a estos jóvenes, hasta el 14 de febrero. Vivimos dos personas en la casa. Mi hijo es psíquico, una minumbalía psíquica y yo física. Pero vamos, estamos los dos. Yo soy vecina de ella, el día que la desahuciaban a ella, yo no sabía que también venían por mí, y a mí iban a echarme sin aviso de ningún tipo. Desde el día 22, yo no como apenas, me da por llorar, tengo ataques de ansiedad, porque además mi enfermedad es esa, estoy de los nervios y muy mal. El día 8 tampoco me quedan de recibir ni nada, ni a la calle. ¿Y su caso particular cuál es? Bueno, yo ahora sí trabajando, cuando empecé a trabajar, pues les salí para empezar a pagar y me dijeron que no, que si no pagaba todo lo que debía, no podía volver a pagar. Yo he venido muchas veces aquí a decirles que me pongan una opción de pago, pero nada, me dicen que nada más me está dando largas, 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 y me se echa el día encima, el día 14, el día 14 del mes que viene, y no, nada, le dijeron a mi abogado que sí que podrían quedar en un acuerdo de dar 2.500 y luego lo otro poderlo pagar. Y a Ana Mala Boga le dicen que no. Lo que es una vergüenza desde la plataforma afectuada por la hipoteca denunciamos que es que a las cuatro familias y a las cuatro personas se niegan a recibirlas. Desde una empresa municipal de la vivienda que tiene que velar por los intereses de las personas, especialmente las más desfavorecidas, como son estas familias que están en paro, que son golpeadas por la crisis, en vez de ayudarlas a pagar porque tienen dinero, porque quieren pagar, porque quieren dar prácticamente todos sus ingresos para pagar ese alquiler, se lo niegan, se lo niegan. Y no solamente se lo niegan, sino que envían tres furgones antidisturbios amenazándolas con echarlas. No les han dado ni el más mínimo de dignidad. Y desde aquí está escrito, el escrito que hemos metido, que fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el artículo 3 y 8 del Convenio Europeo, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en ejercicio de este derecho. Y más, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está de nuestro lado. Lo que es una vergüenza es que la empresa municipal de la vivienda, en el Ayuntamiento de Madrid, la mayor parte de las viviendas donde están estas familias van a estar vacías, vacías. Bueno, a partir de las 5 se vivieron momentos de gran tensión al llegar cantidad de policías, más de 8 furgones, para llevarse a los activistas que allí estaban protestando. Estas personas no hicieron en ningún momento ninguna resistencia violenta, sino pasiva. Todas estas personas, más de 14 en concreto, fueron llevadas a la comisaría de Puerta de Toledo para ser identificadas. Dos de ellas salieron con cargos de alteración al orden público y resistencia a la autoridad. Como se podrá ver en las imágenes, no hubo nada de esto en ningún momento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace poco, el Tribunal de Estrasburgo pidió explicaciones al Estado español porque Libiba iba a desalojar a una familia que no tenía posibilidades de poder vivir en ninguna otra vivienda ya que no tenía ingresos. Esto se considera que es un trato degradante e inhumano. Y la única justificación que dio el IBIMA es que tenemos un servicio de ayuda enorme en España, cosa que desde luego no ha valido para el Tribunal de Estrasburgo. El pasado martes, miembros de la PAC, junto con algunas familias que iban a ser desahuciadas este mes de enero por el IBIMA, intentaron acercarse para explicar esto e intentar, igual que el día anterior, tratar de parar el desahucio o hablar de un nuevo desalojo. No se les permitió entrar en las oficinas. Tampoco se permitió entrar, no solo a las personas que querían negociar esta paralización, sino que al público en general se creó allí un estado policial donde, como podréis ver en las imágenes, no dejaban entrar al público siendo identificados para entrar antes, incluso como se ve. A muchos de ellos se les hacía rellenar la documentación fuera de la oficina. De acuerdo a esto, podemos ver que el IBIMA podría estar cometiendo violaciones de los derechos humanos contra familias muy, muy vulnerables. Venimos a acompañar... A dejar de manipular a la gente, no es cierto. O sea, la IBIMA mintiendo, ya me parece increíble. Son tres personas que van a echar de sus casas. No, ¿cómo lo has dicho? Escúcheme, escúcheme, hay tres personas en el registro que no quieren hacer nada, no quieren ni moverse, ni hacer nada. Lo que quieren es una reivindicación. Efectivamente, fuleo, pero no están bloqueando para que no entremos el resto de personas. No, porque es un edificio... No, es verdad, es un edificio público, no es verdad, perdón, es un edificio público y puede estar cualquiera. Los que estáis bloqueando el edificio sois vosotros. Son ustedes. Mira, que aquí abajo se está viendo toda campaña y se está poniendo ridículo que está todos los días en campaña. Todos los días lo hace. Ahora somos nosotros los que estáis bloqueando esto. Cágate, lorito. Se nos llamó por información, para esto, para eso. No podemos llevar a la gana. ¿Se va a entrar yo? Yo, yo. También estuvimos en la manifestación que se celebró. Desde la gerencia de sanidad hasta el ayuntamiento, en la que los trabajadores y trabajadoras de los centros de ayuda a drogodependientes se quejaban de que estos van a empezar a formar parte de la Comunidad de Madrid. Antes dependían del ayuntamiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que el ayuntamiento no contempla el traslado de interinos, por lo cual hay mucha gente que se va a quedar en la calle. Supone también el cierre de muchos centros. Y sobre todo supone que se van a quedar en la calle y sin tratamiento un montón de gente muy vulnerable y con enfermedades tales como sífilis, sida, hepatitis, tuberculosis. Y dejando en la calle a un montón de gente que tiene una preparación de años en el tratamiento de estas enfermedades y en el tratamiento de estas personas. De hecho, nos llegaron a comentar que incluso podemos volver otra vez a los años 80. Y como ya han cerrado hace poco, que cerraron los centros que hay para drogodependientes, el que había en la cañada real, donde la narcosala que había. O sea, los recortes se han venido desde hace tiempo para acá y esto ha sido como el final de recortes hacia una población marginada que se quiere marginar mucho más. Y también decir que no es solo la población marginada, porque últimamente tenemos mucho alcoholismo en jóvenes que también entraba dentro de las competencias de estos centros. Así como el ir a dar charlas a institutos de enseñanza secundaria, etc. Sí, que se cortarán hasta la prevención realmente de todo este problema. ¡No me ha recordado más en la vida de la Policía! En la actualidad, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red de servicios sólida, ajustada a la realidad actual de las adicciones, distribuida por toda la ciudad, aceptada por la población y valorada por la comunidad científica, que da respuesta al 60% del total de pacientes drogodependientes de la ciudad de Madrid. Desaparición de recursos residenciales de apoyo al tratamiento, como comunidades terapéuticas y pisos de reinserción, con ingresos de duración entre 6 y 8 meses. Seríamos la única comunidad de España que carecería de estos recursos que han demostrado su eficacia. Desaparición de la red municipal de prevención de adicciones. Desde abril de 2012 no se cuenta con programas de prevención de drogodependencias en contextos educativos, ni con la figura de los técnicos de prevención, que realizaban una importantísima función en entornos comunitarios, con familias o con adolescentes y jóvenes en especial riesgo. Entendemos que los recortes propios de una época de crisis económica no deben realizarse de tal modo que sus consecuencias negativas supongan un mayor gasto para otros sistemas sociales, como pueden ser el sistema sanitario o los servicios sociales, ni pueden suponer pérdidas asistenciales cuando se trata de una población tan vulnerable como lo es una gran parte de los pacientes y de sus familias actualmente atendidos en el Instituto de Adicciones. La semana pasada se rindió un homenaje por parte de Comisiones Obreras Izquierda Unida y parte de abogados en la calle Atocha para conmemorar la muerte de cinco abogados hace 36 años que fueron asesinados. Y en este homenaje, como ya sabéis, hay un monumento en la calle Atocha que se llama El Abrazo. Allí todos los años se llevan unas flores y se recuerda a estas personas que fueron asesinadas vilmente. Y lo paradójico es que esta vez se encontraron una pintada roja y amarilla donde se ve cómo estos fascistas siguen metiendo el dedo en la herida después de tantos años siendo unos asesinos. El pasado miércoles a las 8 de la tarde en el Centro Raíces se efectuó la que va a ser la primera reunión para la preparación del Mayo Global en Madrid y, por supuesto, en el resto de España. Recordamos que coincide con el aniversario del 15M que fue el principio de las acampadas tanto en Madrid, Barcelona, Valencia. Se están preparando acciones que se harán en Madrid y el resto de España. Estas reuniones son abiertas, podrá participar cualquier persona y las próximas serán el día 7 de febrero a las 8 y se pueden seguir por mumble. No sé si sabrán qué es mumble o, bueno, en cualquier caso, en Toma la Plaza Estatal Mayo 2013. Y el 14 de febrero a las 8, pues también en Raíces, que es en Mesón de Paredes 15, podrá ir cualquier persona que esté interesada y quiera participar en estas reuniones. Contra más participemos, más grande será nuestro Mayo Global. Bueno, la convocatoria se ha hecho desde la comisión del Toma Madrid 15M. Es absolutamente abierta. La idea es empezar a trabajar sobre el Mayo 2013. Entonces, los puntos son algunos puntos que se pueden tocar, pero también se puede empezar con una discusión muy sencilla sobre qué pensamos del Mayo, que queremos hacer y todo esto. La agenda es el primer punto en el orden del día de hoy. Son solo algunas ideas de trabajo. No hay, como siempre, no hay nada ya decidido, porque si no me tiene sentido estar aquí. Bueno, pues nada, empezamos un poco ahora de los puntos del día que tenemos hasta el momento. Línea de trabajo y herramientas. Comunicación e inclusión. Un corte de trabajo para preparar la movilización que se reúna antes del plenario. Movilizaciones barra marchas y actividades. Y bueno, recordaros que podéis ver toda la información en nuestra página de Toma la Tele TV. Ahí podéis ampliar todos los temas y además tenéis una cantidad infinita de cualquier cosa que os pueda interesar. Y, como siempre, pues hasta aquí hemos llegado. Todo se acaba. Agradecer muchísimo, como cada día que lo hacemos, la gente que está en la calle, la gente que está detrás haciendo que esto sea posible. Y, sobre todo, a vosotros, que sois los que nos dais la fuerza para seguir cada semana haciendo esto. Fuerza, revolución y ternura. No, 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 no ¡Gracias!